Que tú sabes lo que siento sin verme Porque tú entiendes lo que pienso sin verme Porque me buscas y me encuentras a tus pies Porque me siento una esclava amándote Es que me pierdo en tus ojos, en tu mirada El tiempo se para con tus palabras Te robas la luz de cada mañana Me robas la que me... Ya no sabía vivir si tú me faltaras Sería una idiota desorientada Pagando perdidas, ciega anulada Y es que no soy nada Un águila sin alas Independiente, misterioso, descarudó Algo explosivo, dulce el juego de deseo No te das cuenta que me tienes a tus pies Estoy colada por tus huesos No lo ves Que yo me pierdo en tus ojos, en tu mirada El tiempo se para con tus palabras Te robas la luz de cada mañana Me robas la calma Ya no sabía vivir si tú me faltaras Sería una idiota desorientada Pagando perdidas, ciega anulada Y es que no soy nada Un águila sin alas Eres el fruto prohibido, dulce manzana Que tapa envenena, pero no mata Una marioneta que te idolatra Te adora y te extraña Ya no sabía vivir si tú me faltaras Sería una idiota desorientada Pagando perdidas, ciega anulada Y es que no soy nada Y es que me pierdo en tus ojos, en tu mirada El tiempo se para con tus palabras Te robas la luz de cada mañana Me robas la calma Ya no sabía vivir si tú me faltaras Sería una idiota desorientada Pagando perdidas, ciega anulada Y es que no soy nada Un águila sin alas Un águila sin alas Oh, yeah